Los especiales de la era Sofovich en ATC fue la aparición de un oso de peluche interactivo llamado Teddy. TV Teddy más precisamente. Bueno, en Estados Unidos todos los osos de peluche se llaman Teddy. Acá es como que no se quedó como ese oso, el Teddy nacional. ¿Te acordás de la película que hace poco salió también de Teddy, de un oso que tenía medio vida? Fumón. Un oso fumón, sí. Este era bastante parecido. Intentaba tener vida, aunque medio que se quedaba trunco y daba miedo más bien. Un muñeco tan dulce como macabro. Que funcionaba a través de la pantalla del canal estatal. O sea, haciendo comentarios o respondiendo. Funcionaba así. Por ahí, ¿viste el programa que tiene ahora Gerardo? Que más o menos pareciera que apretás un botón y el viejo te sale con toda la enciclope. ¿Qué están haciendo? Radio. Sí, la radio empezó en 1920 cuando los locos de la azotea, tres trabones que se juntaban en los techos. O sea, transmitir bien, empieza así, te da como tú una cátedra de Wikipedia. Para mí medio que se cartea las respuestas. Yo no quiero decir nada, pero uno no... Podés saber alguna que otra pregunta, pero siempre tener como 10, no sé, 10 páginas para justificar todo el conocimiento ya es más difícil. A veces uno se acuerda de pedo de las cosas. Como Dura Fatality, por ejemplo. Claro. No te la sabes todas. Sí, vos decís, con la Fatality de, no sé, de Sub-Zero en el Mortal Kombat 2 era adelante, adelante, abajo, patada alta. Y después cuando te acercás, apretás, adelante, abajo, piña. Bueno, me parece que hasta eso se acuerda del señor Gerardo. Bueno, bueno, cuando vos veías el Canal 7 allá por el año 1994, te aparecía como un símbolo. Te llamaba diciendo, este programa es compatible con TV Teddy, y ahí el muñeco este cobraba vida. Aparecía un ícono en el extremo superior de la pantalla, indicándote que la interactividad iba a comenzar. Con una voz y unos movimientos medio así, que remitieron a cualquier película de terror o de Robocop por cómo se movía. O te podía hacer acordar del payaso It, o de otros muñecos malditos, ¿no? O de los Critters, los Bremlins. Pero bueno, Teddy era educadísimo, igual y bondadoso, un odio medio nao, un oso medio nao. Uno podría imaginárselo diciendo, vení acá, nene, que te vea comer el cerebro. Pero bueno, lo que terminó al final comiéndose este osito, fue la ilusión de muchos chicos y el bolsillo de muchos padres, que antes de que terminaran de pagar la última de las cuotas en dólares, en aquella época que costaba este faquinoso, desapareció, porque no tuvo mucho éxito para nunca más volver a usarse. Así que bueno, esto fue más o menos en el año 1994, y nos vamos a instalar en este año, para retratar un poco qué pasaba en aquella época. Y nos vamos a instalar en el año 2014.